Bueno, pero este chico esta noche hay que chequearlo Pero voy a investigar eso Mire esto maestro Rafael, oyentes, nuestros amigos aquí Tú sabes que me llamó mucho la atención Que me llegó este artículo De las 10 palabras más bonitas del idioma español ¿Cómo? Las 10 palabras más bonitas Vamos a ver Vamos a ver cuáles son Dice aquí que son las más bonitas No sé cuál fue el criterio Porque no lo dice ¿Bonitas por la afonía o bonitas por el significado? Bonitas por el significado Es una combinación Vamos a ver, vamos a ver Dice que una de las más bonitas es meliflu Ah, meliflu 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 Meliflu, que es un sonido excesivamente suave Dulce o delicado Sí, meliflu Meliflu, o sea, yo te puedo decir Irina, tú tienes una voz meliflua O fulano o meliflu Meliflu Meliflu, correctamente Poco utilizada Muy poco utilizada Pero muy aceptada Otra palabra De las más bonitas en español Inefable 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 Tú lo utilizas mucho Sí Inefable El inefable Es cuando tú tienes una persona Que tú no sabes cómo tú la vas a describir El inefable de fulano Es algo tan increíble Que no puede ser expresado por palabras Ejemplo Irina, la inefable Inegra tú eres como inefable La inefable La inefable La inefable El pachá es inefable ¿Quién? Pachá El pachá es inefable ¿Cómo lo definimos? Es animador Es respetador Don Jochi me acaba de descubrir Oye bien Una palabra que creo que la mencioné ayer La palabra Serempidia Serendipia 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 Perdón Correctamente Que es cuando se hace un descubrimiento Nuevo de algo Por accidente Correctamente Pero eso usted lo dijo aquí también Sí No, no, exactamente Está la palabra Eterio 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 Eso lo que significa etéreo Oye un radio etéreo Eterio me imagino que es Eterio Eterio Es algo delicado Y mono también Exacto Eterio Es algo delicado O sea algo etéreo ¿Eterio con H? No sin H Ah es sin H Eterio es sin H No porque con H es etero 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 Es sin H Esa es Sin H Esa sí Eterio ¿Cuál es la otra? Yo creo Quiero haberlo oído en una canción Sí Pero no la recuerdo Arrebol ¿Qué es Arrebol? Arrebol es cuando las nubes adquieren un color rojo Sí Al ser iluminadas por los rayos del sol Wow Cuando tú tú vas por la carretera Y te ves Ese nube es ro Ese nube está arrebol Arrebol Eso yo no lo leí en una poesía Es verdad Como que en poesía Sí Sí Yo creo que Arrebol 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 Otra palabra que dice que es bonita en español es Inmarcesible Inmarcesible Sí Dícese Que no puede marcharse Que no puede marcharse Marchitarse Exacto Marchitarse Porque cuando se marchita Es marchitar No, mancillar es otra cosa Mancilla es otra cosa Sí Pero inmarsesible Sí Sí, sí, sí Dice que otra palabra también bonita en español es elocuencia Elocuencia Por ejemplo, con el maestro José, un hombre elocuente Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué hace mucho cuento? No, no Elocuente Los griegos ponían mucho acento en la elocuencia En la elocuencia, sí Y otra palabra también es efímero 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 Por supuesto Bueno, te digo, no sé cuál fue el criterio El criterio para seleccionar esa 10 palabras Yo creo, no sé quién lo escribió Pero quien lo escribió se basó mucho en la música Porque yo siento que las canciones románticas tienen mucho de esas palabras Sí Si tú te pones a oír baladas de los 80 Tienen mucho de etéreo, efímero Tienen mucho de esas palabras Arrebol Pero también, también el que la hizo yo creo que también hizo Trató de echar su vaina Sí, ¿por qué? Claro, porque esas son palabras Que para tú entenderlas tienes que irte a un diccionario Por lo general No todo el mundo Exacto, no todo el mundo la entiende Bueno, yo creo que Hay que ser leído Bueno, hay que ser leído Bueno, hay que tener un cierto nivel Hay que ser leído Para tú saber De hecho, las escucho y pienso en otra palabra que puede parecerse que es inadbordable Pienso en un poema que dice Inadvertido, inadbordable Y pienso en ese tipo de palabras Inadbordable, que no se puede abordar Quizá me está rebuscada porque es fácil de entender Pero esas son rebuscadas Son rebuscadas de verdad Aló, buenas Dime La palabra En una canción O que será 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 Sí Pero tú El arrebol El arrebol Oye, Jalmito El chavo Acuérdate que el chavo No, no Roberto Como el año de estrella Un genio Sin duda Tú sabes que yo creo que deberíamos en alguna ocasión hacer una encuesta A ver, a ver ¿Cuál la gente cree que fue más grande? ¿De quién? ¿De Cantinfla? Cantinfla Tres patines Y Yo te puedo dar mi opinión No pongas a pelear Señores Cada quien con su estilo Está muerto Ok Bueno, por exitoso, exitoso No hay más que Roberto Gómez Bolaños Yo te lo puedo explicar ¿Tú crees? Sí, yo te lo puedo explicar Cantinfla fue más rico que Roberto Gómez Bolaños Y es una faceta del éxito Más rico en términos económicos Económico Sí, pero firmó más películas Más rico en términos económicos Llegó a Hollywood Claro Llegó a Hollywood Pero la trascendencia mundial Y la permanencia de Roberto Gómez Bolaños Como creativo Como actor No la tiene nadie Pero también Cantinfla Tiene la permanencia Y la trascendencia como actor ¿Y en qué país oriental Había una película de Cantinflas Doblada al mandarín? El Chavo se transmitió en China Doblada al mandarín Sí El Chavo se transmitió en Brasil Ahora, es que También Es un fenómeno increíble Es que por ejemplo Te digo que eso Ese tipo de De comparaciones Es muy Es verdad O sea, Cantinflas Una estrella Un personaje muy fuerte Una estrella Pero lo que está diciendo Esa permanencia de años Y la creación Porque Cantinflas Fue Cantinflas Pero tú tener El genio creativo De hacer Todo eso Un humorista fino Escritor Ahora, lo que sí Con Chespirito Es que El tipo tenía Un nivel Cultural En esa cabeza Que posiblemente Ahora Que después yo crecí Y me pongo Y me pongo Como a investigar A Chespirito Mi hija Mi hija Tiene 14 años Y no sabe Quien es Cantinflas Y sabe Quien es el Chavo Del 8 La generación Existente Trascendió Trascendió Que es mío Por muchísimas cosas Pero por ejemplo Tres patines No cabe No cabe No cabe No cabe Y déjame decirte Otra cosa Y mira Que uno de los fenómenos Radiales Más grandes Que ha habido En América Latina Es la tremenda corte Yo cuanto puedo Escucho a tres patines Pero no cabe La lista No cabe Mira El éxito de Cantinflas Fue un éxito accidentado Independientemente De que sea una estrella Ah pues fue una serendipia Fue un accidente Él trabajaba De barrendero En un teatro Y de repente Vieron talento en él Y muy gracioso Pero Roberto Gómez Golaños Duró 20 años Escribiendo Para Capulina Para Tintán Para Sábados Felices La Mesa Cuadrada 20 años Y a los 20 años Fue que le dieron La oportunidad De hacer el primer sketch Del Chavo del Ocho O sea Él construyó eso Y eso hay que respetarlo Señores Eso no es fenómeno Eso hay que respetarlo Me convenciste Sí Algo buena Muy duro Muy duro Oye Dime mi amor Yo te estoy escuchando Tú estás hablando De las palabras Que dicen Me acuerdo de la canción Del doctor Balaguer De Lucía Ajá Que tiene palabras Así Y me acordé De mis tiempos De escuela Sexto curso Quinto curso Cuando en las escuelas Nos mandaban a buscar palabras Y su significado Oye Una de las mejores Formas de tú Enriquecer tu vocabulario Así es Viendo palabras Que tú estés leyendo Y buscar significado De una vez En el taller Hay una tarea Todos los sábados 20 sinónimos Bueno 20 sinónimos 20 sinónimos Todo el mundo Y tienen que decirlo Hay unos Perdón Hay unos diccionarios De sinónimos Antónimos Y digitales De hecho Don Jochi En el taller De Yosel Mi prima Lisset Llegó el otro día Con una palabra Y te la dijo Claro Inocervancia Si no Que todo eso es bueno Claro Acuérdate Acuérdate Lo que yo siempre he dicho Que leer es como el besar Porque Si no se practica Se nota en la lengua Si no se practica Se nota en la lengua Y eso se puede hacer Solamente con el besar Esa comparación Irina Irina Me permite Me permite Si no se practica